¡Gracias! 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 Que se me contigo y a tu voz Porque una cara se va a ir con tu voz ¡Oye, ya no sé! Si tú no estás tan bueno, te puedo dar No te puedo, no te vas, no te vas, no te vas Alguien que quiero ver, que hay más bien que hay que pasar T começo y hoy no te vas, no te vas, no te vas ¡Oye, ya no sé! Que la tienda le agarré ¡Oye, ya no sé! Que la tienda le agarré ¡Oye, ya no sé! Que la tienda le agarré Diga tu alma y Fortune ¡Suscríbete al canal!